Hermano, yo quería hablar del tema de... En plan, ¿cómo te ha afectado el tema de las redes sociales? Ya no al fútbol, sino al día del partido. Porque habrá muchos chavales que vayan a verte. Es algo que también me pasa a mí. Y alguna vez te lo pregunté. Y me molaría hablarlo contigo, hermano. ¿Qué te pasa? Pues tiene muchas cosas positivas, pero tiene muchísimas negativas también. O sea, para que os hagáis una idea, ¿cuántos chavales suelen ir a ver un partido tuyo? Cuando no nos conocían, a lo mejor había 40 o 50 personas en la grada, y porque eran los padres. Ahora se llenan. Los que jugamos fuera de casa. Que dicen, coño, viene Gómez. Aprovechamos y vamos a verlo, ¿sabes? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? ¿Mal? ¿Los chavales se portan bien? ¿Son hijos de puta algunos? Hay muchas cosas positivas, como he dicho. Y hay muchas negativas. Depende también de la persona, de cómo lo gestiones. Hay mucha gente, muchos niños, que están ahí para animarte, para apoyarte y para expresarte lo muchísimo que te idolatran. Y esas cosas, pues si tú estás jugando, pues te motivan mucho. Hay otras cosas que te estén insultando a muerte y lo tengas que aguantar. No sé si os lo he contado a vosotros. Mi padre y mi madre siempre han venido a verme jugar los partidos. ¿Qué pasa? Con esto de las redes sociales, mi madre y mi hermana no vienen porque lo pasan mal. Eso es durísimo. Porque le jode ver a gente insultándote, criticándote, diciéndote que ojalá te rompan la pierna y no puedas subir ningún vídeo más. Sí, es que es muy heavy. O sea, si puede servir como mensaje, aunque sea a un chaval, a una persona, lo que decís, hermano, en plan de entre risas con vuestros colegas que lo dice para que se ríe, bro, lo escuchamos poco. Pero y no solo eso, a mí me la suda escucharlo porque soy una persona que me jode, pero dices, ¿qué estás diciendo, tío? O sea, querer o desear que alguien se rompa una pierna para joderle lo bien que le esté yendo, ¿para qué lo dices? ¿Qué, qué, qué fin? ¿Qué fin?